Pero el truco de la bolsa de celofán, ok, no es muy, este, ecológico, pero cuando tú la entregas. Sí. Tú lo vas, por ejemplo, en las oficinas, ¿no? Bueno, ahorita ya no hay tanto movimiento, pero en las oficinas alguien te hace un pedido y lo entrega. Lo deja en su lugar y entonces, ¡ay, qué bonita está, mana! ¿Quién te lo hizo? Y entonces, ahí están tus datos. Así es. Ay, tómale una fotito, ahí está la tarjetita. Sí, definitivamente. Entonces, el hecho de que sea una bolsa transparente te puede servir también de publicidad. Así es. Y en cambio... Definitivamente sí. Es más ecológico la bolsita de estraza. Ajá, sí, sí, sí. Pero también corres el riesgo de que se manche. Sí, definitivamente. No, a mí no me gustan porque corres el riesgo de que se manche. Sí, o que se arrugue y se haga muy fuera en el camino. Sí, que parece bolsa de pan frío. Así es. Sí, que parece que la arrugó y ya después metió la migrú. Sí, así que hay que checar muy bien eso también del packaging, sobre todo la presentación. Definitivamente. Es algo que representa lo que es, en este caso, su marca o su emprendimiento. Bueno, entonces sí, pónganle mucho interés en esa parte. ¿Sabes qué también? A mí no me gusta ocupar el papel china. Eh, ¿por qué? Yo he visto que muchos lo ocupan, pero es peligroso. ¿Por qué? El papel china, hojado, pinta. Y pinta mucho. No lo había pensado. Y si por algo te llega a pasar, que te cae agua, esa pintura, ese tinte de la pintura china, no, ya no se quita. Tengo una atención aquí, compañeros, que esta cosa no creo que a alguien más se le haya ocurrido, porque he visto a muchos ahí que le ponen papel china, como yo. Se ve muy bonito, pero ocupa el blanco, por ejemplo. El blanco no hay problema, pero el papel de color, peligroso. Haz la prueba. Me acabas de iluminar, eh. Estoy así de que exploté. Sí, definitivamente es peligroso. Sí. Me iluminó muchísimo. Ya no le voy a poner papel china de colores. Siempre que hago, que entrego mis pedidos, trato de ponerle papel china que vaya en base a los colores de lo que tejí o de lo que les voy a entregar. Entonces, este, a partir de ahora ya no. ¿Qué colores ocupas? ¿Qué colores ocupas? Pues tengo azul, rosa, verde, rojo, amarillo. Por ejemplo, envuelves tu pieza, ¿no? De amigurumi. La pones, la persona la llega a poner en un lugar que esté mojado o por algo, es época de lluvias, se llega a mojar, no, 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 va a quedar manchado. Tiene razón. Anoten, compañeros, porque aquí tiene mucha experiencia. Aquí la compañera tiene mucha experiencia y nos está dando buenos tips. Así que pongan atención y anoten, porque no los da dos veces. Así que, si no, vuelvan a ver aquí el en vivo. A ver, qué bueno. Este, hola o más elegante en las expos de manualidades.